Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Tu enamorada de mi Espero con pasión hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo tengo celos de ti Siempre recordaré con el amor Gracias.